Hay cosas que se encienden Y otras que se apagan Hay cosas que iluminan Los oscuros de los maos Hay cosas que son míos Solo quiero salir Déjame en el olvido Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no quiero estar contigo más Hay quien me adora Ya no quiero estar Ya no quiero estar contigo más Hay quien me adora Ya no quiero estar contigo más Ya no quiero estar contigo más Ya no quiero estar contigo más Yo vivo a perder la razón Yo vivo a perder la razón Yo vivo a perder la razón Y sufriendo tuyo Ay tuyo Ay chica y gato Cómo estoy sufriendo Cómo te quiero Bay de la razón Bay de la razón Bay de la razón Gray de la razón Bay de la razón Bay de la razón Bay de la razón Q&A ¿Quedó estar contigo más Medio norma - ¡Gracias! 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 No sé, me caí en tu pelo, que me caí en tu pelo. Embró, si te va a tierra, hay que bajar, hay que bajar. Embró, si te va a tierra, hay que bajar, hay que bajar. Ay, yo los tú tiré un día que yo le he dado a la hora Si tu madre no viene, ay, 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 ay Ay, que tú, para que no tienes Ay, ya la vi, y el luz de ayer Cállate a mi entrena, cuando te quiero Yo soy un hombre muy bonito, el mundo tiene En tu pelo, y yo, pergúntate ahora, ay, caí también, ¿cuánto te quiero? ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 no es como en polvo y el camino yo el cabarelo el barrio se grabamos para la palestra una forma impreza y si se han salido y si se han salido ¡Nos vemos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ahora, lo que yo quiero... ...ustedes... ...me acompañen con esto. ¡Vamos allá! Entonces, vamos, todo el mundo, pero con el compás, ¿vale? Yo lo enseño. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!